FUSPOX Hola comunidad FUSPOX, ¿cómo están? Hoy tenemos de invitado a FUSPOX Sounds a Pablo Espinoza, el guitarrista de Las Capitalinas. Gracias. ¿Cómo está Pablo? Super. Qué bueno. Oye Pablo, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar con Las Capitalinas? Increíble. Increíble, o sea, he tenido la oportunidad de conocer prácticamente todo el país, tocar frente a un montón de gente, conocer, digamos, muchas otras realidades, a través del trabajo de la música. Y trabajar con ellas es súper, se podría decir que es súper constructivo, así como un músico. He aprendido un montón. Yo creo que donde más he aprendido es trabajando con ellas. Oye Pablo, cuéntame, ¿qué nos trajiste hoy día para escuchar? Hoy día traje dos pedales. El Little Big Muff, que es la versión pequeña del Big Muff, mucho más grande. Y el Wah Wah, que yo uso el Jimi Hendrix. Las frecuencias en las que trabaja, digamos, son más graves que el Wah Wah normal, el Cray Baby Standard. No sé si podemos... Sí. No sé, pero es más como... La gracia es que cuando trabajan los dos pedales juntos adquiere como más expresividad. Sí. Por ejemplo, a ver, una línea que yo uso en un tema. Es mucho más entretenido mi gusto que el... No sé, me suena algo más, no sé, pétrico. No sé. ¿Cuál dirías tú que son las tres bandas que cambiaron tu percepción de la música? Las tres bandas que más te han inspirado. Bueno, en primer lugar los Beatles. Mi mamá siempre escuchaba cuando yo era chico los Beatles, mucho. Y fue como mi primer acercamiento a la música. Sí, fanático, fanático. Mi mamá y toda mi familia en general somos muy cercanos a la música. ¿No estaría muy feliz de que estés usando un Wah Wah? No, no. Es que era... Es otro estilo, digamos. ¿Qué era banda? Después... Debería ser los Red Hot Chili Peppers. Que ahí fue donde primero caché así como un Guitar Hero. John Fruciante. Que me acuerdo que me compré el Blood Sugar Sex Magic y me voló la cabeza, digamos, la forma de tocar guitarra. Y eso fue... Por ese disco me decidí a tocar guitarra, digamos. Empecé a sacar canciones y todo. Y después... ¿Fue la primera canción que sacaste? Under the Bridge. Fue la primera que... Saqué la intro en realidad, que los acordes eran muy complicados por mí. Y después, por los Chili Peppers, llegué a Jimi Hendrix. Que... Solían hacer cover de Jimi. Y ahí es donde ya realmente quedé como... ... ... ... ¡Gracias! Si pudieras renacer en cualquier década musical, ¿cuál sería? Siempre me hubiera gustado desarrollarme musicalmente a mitad de los 60, 65 en adelante. Con toda la banda de la invasión británica, los Beatles, el nacimiento de Jimi Hendrix, después ya pasar a los 70 con Pink Floyd, Zeppelin, todo así como el rock clásico. Haber tocado ahí y tener la posibilidad también de ver a los grandes próceres que escucho todos los días. ¿Cuál sería el gear de tu sueño? Pedales, la guitarra... Yo creo que todo guitarrista se duerme pensando en eso. Principalmente el Univike, el que usa David Gilmour, Jimi Hendrix. Me gustan mucho también los efectos que usa David Gilmour de Pink Floyd. O sea, si tuviera exactamente esa misma pedalena que tiene él sería feliz. ¿Y en cuanto a guitarra? ¿A guitarra? La verdad, se me pasó un poco la obsesión por la guitarra una vez que tuve la Strato. Ya. Que la Strato siempre fue la guitarra de mis sueños. ¿La Strato que le trajo Fusspux? Claro. Sí, así que de ahí en más sería una Telecaster, una Gretsch, que me encanta la Gretsch White Falcon. La que usa Fruchante en Californication, por ejemplo. ¿Cuál otra? Y una Regan Baker, así como las que usaban los Beatles. De puro fanático. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!